Viene mi gente, que ahora sí que vamos a coger calle, con Fortunio, el Boss 2008. Él solo quiere trabajar por ti, yo le daré mi voto, por un futuro y un buen porvenir, Fortunio 2008. Y vota, vota, por él yo votaré, vota por Fortunio, que sí lo hará muy bien. Y vota, vota, por él yo votaré, vota por Fortunio, que sí lo hará muy bien. Porque Fortunio nunca pierde el paso, él no tiene ni un caso, mientras que el otro un fracaso. No quiere bailar Puerto Rico sufriendo en atraso, dale voz al paso. Él le baila con un paso, mete mano en todo el brazo, dale voz al paso, que candidatos como tú solamente hay escaso, dale voz al paso. Y vota, vota, por él yo votaré, vota por Fortunio, que sí lo hará muy bien. Y vota, 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 por él yo votaré, vota por Fortunio, que sí lo hará muy bien. Vota por él no se contenta, no se detenga, que la bolsa va a estar en la calle en la lenda, dale venga, pa' que un mejor futuro venga, pa' la calle dale venga. Y vota, vota, por él yo votaré, vota por Fortunio, que sí lo hará muy bien. Y vota, 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 por él yo votaré, vota por Fortunio, que sí lo hará muy bien. Fortunio, el jefe, eres y serás hueso difícil de roer. Nuestra meta, que Luis Fortunio sea nuestro próximo gobernador. Por eso, móntate en la guagua a coger calle con el boss. Fortunio.